Siguen las definiciones de cara al plebiscito del 17 de diciembre. Ahora fue el expresidente Ricardo Lagos quien manifestó que votará en contra de la propuesta constitucional porque considera que no ayuda a cohesionar a los chilenos. Postura distinta a la ya manifestada por el expresidente Sebastián Piñera, mientras que Michel Bachelet y Eduardo Frei aún no dan a conocer su opinión. Fue el turno del expresidente Ricardo Lagos de remecer el debate constitucional. En entrevista con el país, el exmandatario reconoció estar en contra de la nueva carta magna, aduciendo que no la ve como una propuesta que ayude a cohesionarnos como chilenos, como sociedad. Palabras que generaron reacciones inmediatas en el mundo político. Valoramos la posición y la compartimos expresada por el expresidente Ricardo Lagos en el sentido de que se ha manifestado en contra de esta propuesta constitucional. Extraña que el presidente Lagos, siendo un socialdemócrata, se oponga a este texto que por primera vez en la historia garantiza una serie de derechos de parte del Estado. Postura del exmandatario que se suma a la del expresidente Sebastián Piñera, quien en su momento ya expresó su intención de votar a favor. Y si bien Michel Bachelet ya ha manifestado sus aprehensiones con algunos alcances del texto, aún se espera por su definición, al igual que por la del expresidente Eduardo Frei, cuya postura podría ser relevante para un centro político que está dividido. Las decisiones de los expresidentes son obviamente relevantes, importantes, pero yo creo que esta va a ser una discusión sobre los argumentos. Yo espero que estén en la misma línea la expresidenta Bachelet y el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. Definiciones de los exmandatarios que se suman a las ya adoptadas por las distintas fuerzas políticas y en las que no hubo sorpresas, por lo que el foco en este momento ya está centrado en las campañas. Una constitución que protege un negocio particular como el de la AFD, por ejemplo, la ISAPRE, pero que nunca se haya visto en ninguna parte del mundo. Entonces, eso es lo que quiero dejar hoy día claro. Vamos a hacer una campaña con el centro político, seguramente lo vamos a hacer con demócratas, vamos a hablar estos días también seguramente con el partido de la gente, en fin. Acuerdos de campaña que deberán oficializarse ante el CERVEL, con posterioridad a la entrega del texto constitucional al presidente de la República, ceremonia que está fijada para el martes 7 de noviembre. Se va a desarrollar como en los mismos términos que fue la vez pasada también. Va a concurrir el presidente de la República y va a concurrir acompañado de dos ministros del comité político. Un hito con el que se pone fin al trabajo de los distintos órganos creados para este nuevo proceso constitucional y que continúa con la firma del decreto presidencial convocando al plebiscito del 17 de diciembre, abriendo de paso el periodo para la creación de comandos y el inicio de campañas por la opción a favor o en contra.